hola cocineros y cocineras del canal bienvenidos a una nueva receta en la continuación de la que subí ayer así que por eso es que me ven de la misma forma y tal cual porque estoy grabando tres recetas diferentes en un día en tres diferentes tarjetas de memoria y tres diferentes tipos de decisiones por eso es que voy a subir una receta por día es por eso es que subí una receta por día primero subir la de la boloniesa subir como se limpia y el canelón aparte y para que no sea tan largo el vídeo demasiado largo y tampoco es bueno así que suscribirte a mi canal si no estás suscrito clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo una nueva receta y no te la pierdas dale like al vídeo me sirve un montón me sirve un montón porque eso hace que youtube mande más de mis vídeos a más gente a gente para que lo vean y recomienden mis vídeos está acá abajo que te pareció vamos a hacer estos canelones de espinaca y seso vamos a darle bueno para nuestros canelones de seso y espinaca o de espinaca y seso vamos a necesitar unos 6 más o menos yo tengo unos 6 esos así de vaca acá tengo una buena mata de espinaca te muestro yo compré dos porque en estos días se viene una unos malfatis de espinaca una mata de éstas que ya previamente blanqueadas quedó una cosita así bien dicho esto vamos a necesitar una cebolla normal mediana la común y una cebolla morada le puse yo no sé para innovar un poco esta receta vamos a necesitar un té de foy es lo que yo le voy a poner vamos a necesitar queso parmesano rallado un buen puñado un buen puñado sal pimienta nuez moscada aceite de oliva y vamos a necesitar unos crepes que acá los tengo yo o parqueques acá te dejo hay una receta cómo hacer estos porque lo vas a ver raro no lo vas a ver típico circulitos de sartén y vamos a necesitar una manga de éstas descartable o lavable importa la cual la vamos a tener que cortar como ésta por ejemplo por estas nuevas vamos con el procedimiento de este yo lo voy a hacer en un sartén ponemos a calentar nuestro sartén y mientras calentamos el sartén yo voy a picar bien picado bien picado no procesado si vos lo quieres procesar y ahorrarte el trabajo del picado hacerlo yo voy a picar bien bien picado esto nuestro seso que ya está igual este está precocido pero bueno igual voy a picar bien picadito mientras calentamos el sartén y salteamos la cebollita mientras hacemos eso voy a ir picando le ponemos aceite de oliva hay una cantidad pero ya y esto ya tendría que hacer el ruido y que a papá mora con banana verde 50 años en la selva como tenemos que picar lo otro tal vez vos si te avivás y lo haces antes no como yo lo voy a bajar lo voy a hacer a fuego lento así mientras tanto pico bien picadita bien escurrida la espinaca bien bien escurrida agarrala así y sacarle todo el líquido lo más que puedas y listo ahí volvemos ahí volvemos a agregarle cuando esté esto ya bien blanqueadito bueno ya selló nuestra cebollita y ya le agregue el seso picado no procesado yo lo corte a cuchillo como verás se notan pedacitos enteritos cuadraditos como una especie de tamaño de la cebolla porque quiero que tome un poquito no que tome un poco de cuerpo vuelo yo quiero sentir en el relleno que estoy agarrando una parte cita del sesón así que bueno se va y se va a se va como a desarmar solo no hace falta ni procesarlo volviendo en la receta no olvidar que le vamos a poner unos huevos crudos y cinco minutos antes de sacarlo le vamos a poner unos huevos y listo bueno cocineras y cocineros yo ya casi casi tengo listo esto ya casi está cocido nuestro nuestra nuestro seso así que le voy a poner la pimienta la sal la sal ahí un poco de nuez moscada la espinaca el paté y vamos a mezclar bien bien mezclado acá mismo en el fuego cinco minutos vamos a poner un huevo crudo ahora lo vas a ver dejamos enfriar vamos a un huevo crudo Una vez que le agregamos el huevo y el queso rallado, dejamos enfriar y armar. Ahí está, ya tenemos casi todo bien mezclado. Apago el fuego y vengo con el rallador y el queso. Como verás, le rallé un buen puñado. Mezclamos. Traemos el huevo. Ponemos un huevito duro, huevito crudo. Lo mismo, mezclamos todo ya con el fuego apagado. Esto no queremos que el huevo se cocine acá. No queremos que el huevo quede duro. Lo que logramos ahora es que al echarle el huevo con la mezcla caliente, lo vamos a poder dejar tranquilo enfriar un par de horitas. Y es que te tenés que tomar un par de horitas. Y ya con esto ya se cocina el huevo, pero no coagula, entonces después al momento de rellenar y que lo mandemos al horno, ahí va a ser la liga junto con el queso rallado, ¿no? Que aparte aporta un sabor. Listo. Saco de acá. Dejo enfriar unos 5 o 10 minutos fuera de heladera y a la heladera al friar así, después ponemos en la manga y empezamos a rellenar nuestros canelones. Y estaríamos concluyendo con la receta del mascanero. A ver, vamos a probarlo. Obviamente le falta pasarse todo esto loco. ¡Ah! ¡Exquisite! Ahí volvemos con el armado. Una vez que enfrió nuestro relleno, si es una manga nueva que está cerrada, no le saques el pico todavía, o sea, no le corte la punta. Y empezamos a meter todo el relleno. Este está medio tibiecito todavía, pero bueno, nada, no puedo esperar mucho tiempo. Porque la tropa se empieza a desesperar de hambre. Bueno, vamos por ahí. Yo te voy a mostrar uno o dos para que veas. Y después, bueno, ya vos vas a ver. No hace falta que haga todo el proceso y aburrirte, ¿no? Ahí. Ahí. Y ahí. Vamos a cortar. Del tamaño que queremos que sea nuestro canelón. Yo lo quiero bastante gruesito. Así que va a ser de un tamaño gruesito. Una vez que tenemos el relleno ahí, vamos a agarrar una de nuestras. Tapas de panqueque, lo puedes hacer con masa de pasta igual, ¿no? Pero es más, es más difícil, o sea, más lleva más tiempo, no difícil, lleva más tiempo. Perdón. Yo en este caso, acá voy a sacar los canelones. ¿Qué voy a hacer? Mira. Voy a poner ahí. Hasta ahí. Y acá voy a empezar a enrollar. Voy a enrollar una vuelta. O sea, ahí seguí a... Ahí. Y ahí le voy a dar un toquecito más. Un toquecito más. Y litro. Y cortamos. Lo cortamos por la mitad y... Hermoso canelón, ¿no? Ahí. Yo por ahora lo voy a dejar acá. Ahí. Y vamos con el otro. Te muestro uno más. Y ya estaríamos terminando con... Con nuestra... Con nuestra receta. Vamos ahí. Y ahí. Otra vez hacemos lo mismo. Vamos una vueltita ahí. Lo más prolijo posible. Y una más. Ya que está... Bueno. No nos queda casi nada de masa. Así que cerramos todo y listo. Y ahí. Yo lo voy a cortar por la mitad. Y otra vez. Terrible. Canelón. Ahí está. ¿Te gustó? Espero que sí. Y vamos por este lado. Ahí está el canelón. De sesos. Y espinaca. Yo los puse en una plaquita. Los mandé al horno. Con salsa. Para que no se reseque. Ni medio tapados. Por ahí. Si tenés un papel de aluminio. Lo puedes poner en una placa. Y... Los... Los tapás. Para que no se seque. Y capaz que después 5 minutos más. Le podés echar un quesito. Y lo pones a gratinar. Listo. Terminados los canelones. Espero que te guste y te sirva esta receta. Realmente yo he buscado recetas de canelones. Canelones. Estoy hablando de canelones. De sesos. En Youtube. Y realmente no encontré ni una sola receta. Solo encontré ravioles de sesos. Que es otra cosa. Así que... Bueno. Primera receta en Youtube. De canelones de sesos. Pulgar para arriba si te gustó. Y vamos por más recetas. No te olvides. Se vienen los malfátiles. Bueno. Cocineros y cocineras. Espero que les haya gustado esta receta. La verdad que lleva su trabajo. Aunque parece mentira. En 10 minutos. Ustedes ven una receta así nomás. De fácil. Pero lleva su trabajo. Y más como hoy. Que hice 3 recetas. 3 partes diferentes. En las cuales me va a llevar. 3 ediciones diferentes. Y 3 subidas diferentes. A un video. A Youtube. Para que no sea tan largo. Y tan denso. ¿No? Y que puedas. Tener. Más fácil. Acceso. A cada receta. En este caso. Como limpiar un seso. Que no. Como no es algo que se usa todos los días. La gente no sabe bien bien. Como limpiar unos sesos. Como hacer una boloniesa. Y como armar un canelón. ¿No? Entonces. Bueno. Es un trabajo. Y lo dedico para ustedes. Suscribirte. Si no estás suscripto. Y te gustó este video. Dale click. Hacele click. A la campanita. Para que te siguen las notificaciones. Cada vez que subo una nueva receta. Dale like. Pulgar para arriba. Al video. Si te gustó. Eso me sirve un montón. Eso. No tenés idea de la ayuda. Que es. Un dedo. Un pulgar para arriba. Así que. Seguime. En mi Instagram. Te lo dejo acá abajo. En los comentarios. Arriba de la receta. Y bueno. Nada. Nos veremos. En una próxima receta. Acuérdense. Se vienen. Malfatis. De espinaca. Y ricota. Se vienen. Unos. Manfis. O magdalenas. ¿Verdad? Las que vienen. Estos. Cositos. Tortitas dulces. Bueno. Se vienen. Un par de recetas más. Y. Si esto sigue así. Hay. Un par de recetas más. Así que. No se olviden. Que los quiero mucho. Bye. Bye.